Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso, hoy una ricura, haremos unos taquitos de pollo con axiote. Si a usted le gusta la cochillita pibil, bueno pues es muy parecido. Nada más que bueno, es hecho con pollo, más fácil, más rápido y bueno, una opción diferente. En la pantalla los ingredientes, señora, anótelos muy bien. Lápiz y papel, poco a poco lo vamos anotando. Se le escapa algo, ya lo sabe que tengo mi página de Facebook, Natalia Delgado, y estoy para servirles. Y en Facebook, bueno, estamos una comunidad muy, muy grande, donde si usted tiene alguna duda, ahí, si no alcanza a responderle yo rápidamente, alguna de las televidentes también le puede responder. Eso me encanta, que todas ya son amigas. Entonces, vamos a iniciar. Mire, lo haremos de pechuga de pollo, pero con hueso. El hueso le va a dar mucho sabor a nuestra rica cocción. Vamos a poner media barra de axiote. Este, el axiote, bueno, pues si no lo conoces, este condimento hecho a base de semillas de anato. Es el color rojo que tanto nos gusta y que tanto, bueno, distingue a una cochinita. Que esté fresco, que esté blandito, porque si está muy duro no lo va a poder licuar. O lo deja remojando también, tiene salvación. Vamos a poner jugo de naranja. Mmm, que huele delicioso. Y un poco de jugo de limón, puesto que la preparación original se hace con naranja agria, pero no siempre se consigue. Entonces, todo tiene sustituto en esta vida, señora, y solución. Un diente de ajo. Un poquito de cebolla. Vamos a poner orégano. Tres pimientas gordas, que son bastante ricas y tienen un sabor muy, muy característico. Vamos a poner vinagre. Y un poco de comino en polvo. Una cucharadita nada más. Y empezamos a licuar. Ya vio qué fácil es. Y esos sabores son bastante, bastante fuertes. Y le van a dar todo el sabor a nuestro pollo. Ese que tanto nos gusta. Licuamos muy bien. Que todo quede licuado perfectamente para que usted no tenga que andar colando. Y listo. Entonces, vamos a poner nuestra salsita. Y usted la puede ver muy ligerita ahorita, pero el achiote tiene un ingrediente muy, muy importante, que es el que espesa. Un agente espesante. Y ese nos va a dar la consistencia que nos gusta. Vamos a poner caldo de pollo. Y vamos a agregar nuestras piezas de pollo. Sin piel, pero sí con hueso. Para que tenga mucho sabor. Una pechuga, unos cuantos muslos, piernitas, inclusive, pues un pollo entero, pero troceado, para que sea más rápida la cocción. Entonces, señora, dejamos que hierva. Ya después de que hierva, usted le va a bajar el fuego a fuego medio y lo va a tapar. Después de 40 minutos a 45 minutos, vamos a sacar las piezas de pollo y vamos a desmenuzar. Ahora, algo muy importante, creo yo, a la hora de desmenuzar, no lo desmenuce tan finito. Como tiene una cocción semi larga, no queremos que se bata. No sé si le ha pasado que ha ido a comer cochinita, que está demasiado desmenuzada. Luego ya parece como una pasta. No queremos eso. Queremos saber qué estamos comiendo. Trozos. Que usted distinga al pollo. Entonces, vea, qué ricurita. Aquí lo puede dejar unos 10 minutos más. Se concentra, se espesa y bueno. Huele rico, ¿verdad, gordito? Entonces, haremos la salsa. Una salsa que, bueno, no puede faltar en lo absoluto. Cebolla morada. Vamos a poner jugo de naranja. Mmm, ¿verdad? Un poco de vinagre o jugo de limón. Y bueno, nuestro consentido. El chile. Ay, claro que todo. Yo le pusiera más, pero me dijeron que ustedes ahí, que, ay, que no, que muy picoso, que no sé qué, que mi pancita. Entonces, los estoy cuidando. Mi pancita. Vamos a poner sal. Y un poco de orégano. Y la verdad que es muy sencilla de hacer. Esta salsita. Y va a sorprender a la familia, señora. Ya vio que es rápido, nutritivo. Ya me andan pidiendo dos tacos. ¿A cuánto vendemos el taquito? Ah, dos minutos. Me hacía que dos. Oigan, vamos a poner unas tortillitas de maíz a calentar. Entonces, nada más los minutos. O sea, vas a ver qué están. Tres tacos, va. Una orden como de cera, perfecto. Entonces, mezclamos bien la salsita. O sea, si usted la deja un poquito macerar en el limón y en el vinagre, bueno, la rica cebolla se va a esblemar y va a ser mucho más sutil el sabor. Vamos también a acompañarlo, ¿sabe con qué? Con un poco de frijoles. Vamos a pintarle un poco de frijoles, de fritos negros a la tortilla y eso le va a dar un sabor delicioso. Entonces, le volteamos la tortillita. Mmm, deliciosas tortillitas de maíz. En esta ocasión son pequeñas. Vamos a poner así, así, y así. Oigan, y cualquier persona lo puede hacer. Ya vio que es muy sencillo. Realmente, cualquiera que le quiera a usted sorprender, que quiera realmente comprobar su arte culinario, este platillo es un buen platillo para iniciar. Y en mi página de Facebook va a encontrar los ingredientes y el procedimiento de esta ricurita que hicimos hoy. Vamos a poner pollito. Vean nada más qué color más lindo. Así. Y bueno, depende de quién vaya a comer, le vamos a poner la cantidad de salsa. Yo creo que si comen cochinita pibil, saben de lo que estamos hablando. No también le puede cambiar el chile, le puede poner chile manzano, que es un poco más sutil, un poquitín. Entonces, ponemos esta ricura por acá. Creo que Cristal me dijo que sí quería de todo, que bastante. Va. Vamos a ponerle salsita. Vean nada más. Y están listos nuestros tacos de delicioso pollo con asciote. Ojalá que lo haga muy pronto, son fáciles de hacer. Y recuerde que a las 11 de la mañana más recetas aquí en Cadena 3. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pues Chutz. Buenos días. ¡Adiós! Gracias.